Hola, hoy es lunes 30 de enero del 2017. Mi nombre es Javier Matuk. Este es el tag número 253. Y tenemos hoy información de todo lo nuevo. Del S8, iPhone 8, los nuevos Motorola. Una app muy divertida. Y una sorpresilla que nos llegó directo desde la ciudad de Las Vegas. Ya hay una supuesta fecha para el lanzamiento del Galaxy S8. Que no es en el Congreso de Barcelona. Es a finales de marzo. Todos son rumores, ¿no? Siempre son rumores. Pero bueno, de los rumores luego se obtienen algunas informaciones. Como esta foto que tuiteó Ivy Leaks. Que esta cuenta que le ha atinado a muchas. Este cuate trabaja ahí en VentureBeat. Este sitio de información. Y bueno, ¿qué podemos concluir de los rumores, de los rumores, de los rumores del S8? Dos tamaños 5.8 y 6.2 pulgadas. Pantalla QHD, AMOLED. Van a traer el procesador Snapdragon 835 o el Exynos de la propia Samsung. 4 GB en RAM. 64 GB en almacenamiento interno. Ahí sí, ¿para qué no le ponen ya 128? Ya, y te olvidas de las tarjetas. Pero bueno. La cámara trasera 12 megapíxeles. Frontal 8 megapíxeles. Batería, 3000 miliamperes para el modelo de 5.8 pulgadas. Y 3500 miliamperes para el de 6.2 pulgadas. Sí puerto de audífonos. Ojo. Sí conector USB-C que ya lo traía desde el Note 7. Y resistente al agua. Ahora, en el departamento de los botones, se ve en la foto claramente que si esto es el Galaxy S8, en la parte posterior hay un botón, está, perdón, el botón para el lector de huellas digitales. Aquí, este es un Huawei Mate 9 y muchos otros teléfonos que tienen el botón aquí atrás, ¿no? Entonces, este es un iPhone, tiene el botón adelante y atrás. En el caso de este, y se rumora también el iPhone 8 y se rumoran otros más, la pantalla sería completa, el Galaxy S8. Es decir, no tiene el botón aquí abajo y el botón está en la parte posterior. Entonces, ¿será o no será? ¿Traerá o no traerá? ¿Quién sabe? Todos son puros rumores. ¿Tú qué opinas? ¿Qué va a traer? ¿Qué no va a traer? Yo creo que tiene que ser un producto espectacular para que nos olvidemos del problema con el Note 7. Tienen todo para hacerlo, con una buena campaña de promoción y publicitaria. Ah, y también, por cierto, incluye o posiblemente pueda incluir un botón para su asistente Bixby. Es como un Siri, un Cortana. ¿Quién lo usa? Yo no. ¿Tú usas el botón? ¿Tú usas tu Cortana? No. ¿Google Assistant? Ah, pero ahora eres vaquero, ¿verdad? ¿Usa Siri? No, tampoco. No le dices Siri, haz mi trabajo hoy. No, ya te vas al parque. Bueno, ese fue el departamento de los rumores del Galaxy S8. Pero, además, tenemos... ¿Qué tenemos? Híjole. Una sorpresa un poquito más adelante. Sí, sí, real. 100% real. Y si te quieres divertir un ratito, está esta nueva aplicación FaceApp. Por lo pronto, nada más para iOS, dentro de muy poquito para Android, pero bueno. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Hola. Mira, agarras una foto tuya, una selfie. Aquí tengo yo una. Ajá. La sube. ¿Lo se vio? Ahí está la foto, ¿no? Ya, el modelo no hablamos. Ahí está la foto, ¿sí? Entonces, ¿quieres ver cómo se ven hot? ¿Cómo ver? O actual, o... No, no es caliente. Es como... Ajá. Fíjate, ¿ok? ¿Listo? Sí. Graba todo tu cámara, ¿verdad? Todo. No importa lo que salga. No importa. Ok. La sube. ¡Oh! Entonces, ahí está. Original, ¿sí? Y hot, ¿ok? Bueno. Luego, curiosamente, mira lo que hace. Smile, que sonrisa. Te pone ahí una sonrisa. ¿Ves? Normal. Smile. Pero no solo te pone los dientotes y las sonrisa, sino que le bluré aquí un poquito. Bueno, depende de la foto, ¿no? Ahora, lo que más me decepcionó es esta, que es de viejito. ¿Sí? No me cambia nada. No cambia. Mira, ve. Original, ¿sí? Viejito. ¡Ese es igual! Ya estoy anciano. Y esta es para hacer que más joven, ¿no? Entonces, me puso ahí rosita la calva. Este, entonces, aquí está el original. Original. Y... Joven. ¿Ok? Y, bueno, aquí en el modo collage está también el filtro de mujer. ¡Pobre! Qué bueno que salí hombre. Y feo. Porque de mujer sí está cardíaco. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, de hombre. A ver qué me cambiará. ¡Oh! Feo, ¿no? ¡Oh, macho! Bueno, ahí está Javiera, ¿no? Y, obviamente, pues, es con cualquier foto, ¿no? Cualquier foto que tengas. O te tomas una selfie. Y, obviamente, a partir de aquí la puedes compartir en redes sociales. La puedes bajar a tu celular. Y a mí lo que me gustó es... ¡Ah! ¿Qué tal, eh? Me puso aquí como pelito arriba. ¿Tienes zoom, no? Bueno, es FaceApp, ahorita para iOS. Bájala, diviértete un rato y mándanos tus mejores fotos ahí en los comentarios. En el departamento de qué podrá traer el iPhone 8, hay unos nuevos renders o dibujos de una compañía, no de Apple, pero muy interesantes. Estos renders siempre son... puede ser o no puede ser. ¿Cuáles son las principales características que vemos? Es que el botón de inicio desaparece, ¿no? Que ya es... No tendencia, pero creo que por ahí va. El Touch ID también desaparece. Y estarán en la pantalla. Entonces, tú vas a agarrar el teléfono, vas a tocarlo en una parte de abajo de la pantalla. Y va a ser lo que hace el Touch ID. Sin embargo, no va a ser un botón como tal. Dentro de... ya lo que es la combinación de software y hardware, hay una pantalla de inicio más amplia y más limpia. En este concepto son 5.8 pulgadas como este iPhone 7 Plus. Hay una idea ahí de un conector inteligente o Smart Connector en la parte trasera para conectar accesorios de forma magnética. Como el Moto Z. Y lo dudo muchísimo, pero bueno, ahí está el render. Son puras ideas que hacen diferentes personas que les gusta hacer dibujos y pensar en lo que viene en el futuro. Pues, se especula. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Carga inalámbrica. Entonces, ya es... Como que ya hay más elementos dentro del ecosistema para que haya carga inalámbrica. Ya hay muchos coches. Pones el teléfono ahí en la consola central y tiene un cargador inalámbrico. Posiblemente un chasis metálico. El marco que tenían los iPhones anteriores. En fin. Todo eso son puras elucubraciones, puras ideas del iPhone 8. Que precisamente, como lo puedes ver en las imágenes que te estamos mostrando, que ahí está la liga. Puedes ver, es una página pública. Son como concepto. Cambia un poquito la pantalla de entrada, ya lo dijimos. Y, pues, ¿qué será? ¿O qué no será? Ya veremos. En el departamento de también los rumores sobre Motorola, ya no es un rumor la fecha de su evento. 26 de febrero del 2017. A las 4.30 de la tarde en un hotel ahí en Barcelona. Pero, ¿qué podrá presentar Motorola ya? Bueno, pues, el nuevo Moto G5 y, obviamente, el Moto G5 Plus. ¿Qué van a traer? 5.5 pulgadas, razonablemente, la pantalla. Un Snapdragon 625, 4 GB en RAM, 32 GB de almacenamiento interno. Que, para hacer este un gama media, también 32, ¿por qué no le ponen 64 ahí con un esfuerzo? Batería 3000 mAh, razonable. Cámara trasera 13 megapíxeles. Y cámara frontal de 5 megapíxeles. Esto es lo que puede ofrecer el Moto G5 y el Moto G5 Plus. Que, aquí en México, y sé que en muchos otros países de América Latina y en muchos otros países, se vende muy bien. Es un teléfono cumplidor. Es un teléfono que en gama media y es de costo. Aquí, sé que hay mucha gente que sigue este canal y que sigue 1.0. Y que le gusta Motorola en general y el Moto G en particular. Sí, que prácticamente es lo mismo, ¿no? El diseño es igual. El botón está adelante. El sensor de huellas digitales, que no sé por qué no lo ponen atrás, pero bueno. USB-C. Ya falta menos de un mes para el congreso ahí en Barcelona. Pues, van a ver lo que sigue. Unos minutitos con un mensaje directamente grabado desde, entiendo que estaba en Las Vegas. Accedió gentilmente, Mireika, a, pues, mandarnos ahí una imagen y unos comentarios para toda la gente que la sigue ahora, que no la conocía. En fin, thank you very much, Mireika. ¡Gracias! 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 besos besos Amadouk en Afelona I love all of you guys so much los quiero mucho y en la parte de comentarios Alexis Olivares desde Hermosillo nos dice saludos, muchas gracias quisiera preguntarle con tanta competencia en el mundo de los smartphones y el retorno de Nokia al mismo que cree que debiera hacer Microsoft para salir de estar en los niveles más bajos de ventas con todo esto del Surface Phone esperaba que se animaran a ponerle un Windows completo y así que valga la pena comprarlo pero todo parece indicar que no deberían optar por el operativo de Google para sus próximos teléfonos a ver Alexis, eso no va a pasar no vas a ver un teléfono hecho por Microsoft con Android eso no va a suceder punto debería pero no va a pasar o se pregunta él o ya abandonar el mundo de los smartphones yo creo que por ahí va él comenta ya tuve un equipo Lumia era un equipo muy bueno y rápido el único problema era la falta de aplicaciones es que es como si te compras un coche nuevecito y no hay gasolina es exactamente igual eso le pasó a BlackBerry por eso ya no existe en parte y a en este caso a esta gama de teléfonos con Windows Phone lo mismo no hay aplicaciones yo creo que es mejor hacer un decoroso retiro pero bueno finalmente es una de sus divisiones de negocio de la parte móvil que ahí está y veremos que pasa un poco más adelante Alberto da igual si compras un celular en Coppel o en otro lado de todos modos Coppel siempre busca un pretexto o sea que es pretexto para no hacer válida la garantía además suben muchísimo los precios Alberto comentarios mixtos mucha gente dice que no que no suben tanto los precios y lo de la garantía es una cuestión que en unos 300 años ya más o menos estaremos listos para nosotros como consumidores no aprovecharnos y el vendedor confiar en nosotros pero eso le falta todavía Roland la investigación no pudo haber sido exhausta un error más de uso del lenguaje y por qué no pudo haber sido una investigación exhausta vamos a ver yo dije eso o lo dijo nuestro entrevistado muy bien investigación exhausta es exhaustiva no a ver vamos a ver página no encontrada chale exhaustiva significado exhaustiva es completo que abarca todos los aspectos de una cosa exhaustivo entonces aquí nos dice nuestro querido amigo Roland que la investigación no pudo haber sido exhausta debe ser exhaustiva exhausta no ok no existe la palabra exhausta por lo que veo error de lenguaje perfecto así lo dije yo a nuestro invitado exhaustiva haz doble U yo compré un Redmi 3S pero por desgracia se me salió de la bolsa del pantalón y se me quedó en un taxi híjole marqué pero nunca me contestaron lo más gacho es que me quedé con la deuda de Coppel pues mala suerte haz doble U suerte Adrián Carrasco a mí el tema de las baterías de Samsung no me termina de convencer a él pareciera que se lavan las manos con respecto a que ellos no son culpables de las explosiones se supone antes de sacar un producto al mercado deben realizar ciertos test no es así justo antes de anunciar el S8 es cuando tratan de limpiar un poco su imagen y de igual forma anuncian que si habrá un Note 8 Adrián en ningún momento que yo me acuerde Samsung dijo no fue mi culpa ellos explicaron después de las investigaciones que hicieron porque hubo el fallo pero nunca dijeron yo no fui yo no fui solito se quemó no pero bueno yo estoy seguro que es un bache del cual Samsung va a salir rápidamente sobre todo con el S8 Andrés Galvez hace un par de años cuando vi el primer unboxing de 1.0 me pareció horrible me hizo enojar la forma en como trataba el ingeniero Matuca los dispositivos nuevecitos ya que solía pensar muchos desearíamos tener ese dispositivo y ese pelón los avienta así más o menos o así sin embargo dice Andrés Galvez ahora me parece uno de los mejores canales de tecnología muchas gracias Andrés ahora entiendo que si hace que si hace si los unboxings es para ver la resistencia y durabilidad del dispositivo y es algo que los otros canales no lo hacen sigan así me encanta su trabajo gracias Andrés por cierto danos like suscríbete al canal tu y mucha gente más muchas gracias y ya para salirnos de esto que son los comentarios doblón ingeniero Matuk podría darle seguimiento a los Xiaomi en Coppel para saber que los que modelos traerán para este 2017 si pero de 32 coros que le mandamos a Shaolun como se llama la señorita salió me contesta uno entonces vamos a ver por cierto Mireika nos ganó por su carisma y su buena vibra obvio su belleza es algo a resaltar saludos que bola de mentiras estás escribiendo doblón pero yo lo leo justo como lo escribiste yo lo leo aquí y habla no falta un nada se acabaron los comentarios y bueno y ya casi de salida de este tag tenemos la encuesta de la semana que nos fue súper bien 3.300 votos ustedes ven 3.000 es muchísimo o sea yo he visto encuestas nacionales que hacen de lo que tú quieras de cosas y siempre es muestra mil encuestados y no sé qué mil doce ¿qué ponen un negocio de encuestas igual salimos de pobres y con muros y muros se puede hacer la encuesta bueno ¿qué velocidad de internet tienes en tu hogar? fue lo que preguntamos 3.300 votos hasta ahorita y interesantísimo entre 6 y 10 megas un 35% la mayoría entre 11 a 20 megas un 24% y de 0 a 5 megas un 20% si lo sumamos el 75% de la gente tenemos en nuestra casa una conexión de hasta 20 megas punto lo que sigue es de 21 a 50 hay los más ¿qué será? elegantes agraciados atascados no, no atascados si puedes comprar más comprar más comprar más 21 a 50 megas 12% 51 a 100 megas solo un 5% más de 100 megas un 3% y no tengo internet en casa 1% sea en la casa chica en la casa grande o en mi casa ¿no? pero bueno 1% todo sea ni modo esa fue la pregunta de la semana ¿qué velocidad de internet tienes en tu hogar? muchas gracias por pasar a votar ahí está la encuesta permanentemente pues inclusive revisar las encuestas anteriores y ver cómo están las tendencias es parte de lo que hacemos aquí en 1-0 y pues ya nos vamos ¿no? muchas gracias a Mireika muchas gracias por ese maravilloso video que nos enviaste y ¿qué más decimos? no te preocupes si estás feliz y nada más suscríbete acuérdate que estamos aquí para ti y con más suscriptores pues nos da mucho más gusto si no recomiéndale a tus cuates que se suscriban a tus conocidos ya ves que tenemos toda una parrilla en la semana y ya nos vamos esto fue el tag de hoy lunes 30 de enero del 2017